A partir del 1 de enero del 2024 se ha implementado una nueva disposición que permite conducir con licencias vencidas en Ecuador. Esta medida estipula que los conductores podrán circular siempre y cuando cuenten con el turno impreso para la renovación de la licencia, así como la licencia vencida o una denuncia perdida o robo. Bueno, si nosotros tenemos realizado una planificación de operativos en el que realizamos la verificación de los vehículos, verificación de documentos habilitantes, tales como son licencia de conducir, revisión al día, de igual manera el vehículo que se encuentra en perfectos estados, llantas lisas, espejos, todo referente a lo que indican los reglamentos sobre las fallas técnico-mecanicas. De igual manera en las licencias nosotros tenemos la disposición, el comunicado, que pueden circular las personas siempre y cuando tengan el turno correspondiente. Esto se da debido a un problema de agencia de tránsito, en el cual indican que en muchas provincias no mantienen las especies como se les conoce, o sea, el material para la emisión de los documentos de identificación. ¿Y el tema de las llantas lisas de alguna manera? ¿Cómo está esto? Bueno, el tema de las llantas lisas, existe una apelación de la Corte Provincial. Al momento han dictaminado un grupo de señores jueces, han dictaminado la apelación, se ha dado paso pero todavía no nos han notificado al respecto nada formalmente. ¿Normalmente si una persona tiene la licencia caducada, es el punto de llevarlo a tener? No, cuando tienen licencia caducada no, es la retención de la licencia caducada hasta la renovación, siempre y cuando no tenga el turno correspondiente. ¿Multas más? Sí, existe de igual manera las multas correspondientes, económicamente de acuerdo al grado de contravención, como son las contravenciones que indica todo el COIP. Es importante destacar que el turno para la renovación debe tener una fecha límite hasta el 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, pese a esta disposición, nuestro medio de comunicación ha intentado obtener información sobre el agendamiento de los turnos ya programados y sobre la garantía de la prestación de servicios de calidad y transparencia. Lamentablemente no hemos recibido respuesta por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Es la retención de la licencia caducada hasta la renovación, siempre y cuando no tenga el turno correspondiente. Mientras tanto, la Policía Nacional está llevando a cabo operativos para verificar el cumplimiento de esta medida. Según reportes, en muchos casos en la UAGRIO, esta disposición no se está cumpliendo, lo que ha llevado a la detención de varios conductores. Seguiremos informando sobre este tema a medida que obtengamos más detalles. De igual manera, al momento tenemos tres personas aprendidas por conducir sin licencia y cuatro motocicletas retenidas que van a ser puestas a órdenes de la autoridad competente para el trámite respectivo. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.